Hola, muy buenas tardes para todos. El día de hoy quiero compartir la importancia que tiene recoger, recolectar el agua lluvia. Para entender por qué es importante la recolección de agua de lluvia, primero debemos saber que la escasez de uno de nuestros recursos más valiosos e importantes, el agua, está empezando a causar preocupación en todo el mundo. Se estima que en el 2030 la demanda superará la oferta en casi un 40%, lo que significa que todos tenemos que hacer nuestro gran esfuerzo para conservar la cantidad que utilizamos. Se ha intentado hacer uso del agua que cae en nuestros cielos durante miles de años, canalizándola para proporcionar riego y para proporcionar agua potable a comunidades remotas en climas más secos. Aunque aún no nos proporcionará agua para beber y cocinar adecuada, la recolección de agua lluvia puede ser una fuente importante para otros usos, como lavar la ropa, lavar el inodoro, algo que podría ahorrar a la mayoría de nosotros hasta un 40% en nuestro uso principal. ¿Cómo funciona la captación de agua de lluvia? El proceso es bastante simple, la lluvia cae sobre un techo y es recogida por un canalón, canalizada hacia abajo en un tanque de almacenamiento que luego alimenta su hogar, donde se puede usar para descargar los inodoros y llenar el lavado. Existen varios tipos diferentes de sistemas de captación de agua de lluvia que se utilizan en el mundo. El costo varía según la complejidad y el tamaño de la tecnología que se esté instalando. Todos tienen una cosa en común que es utilizar nuestra lluvia natural para completar el suministro principal que tenemos en casa. Probablemente la forma más simple de recolección de agua de lluvia es la culata de agua que ahora se puede encontrar en muchos jardines en todo el mundo. Son grandes recipientes de plástico para recolectar agua de una tubería de drenaje o a través de la lluvia natural y se guardan principalmente para usar en el jardín para regar las plantas. El agua recolectada de la lluvia no es adecuada para beber o cocinar, ya que no se ha procesado de la misma manera que lo ha hecho nuestro suministro principal. Sin embargo, se puede utilizar para una variedad de propósitos, como la descarga de inodoros, en lavadoras y en el riego de jardín. Los beneficios ecológicos de reciclar agua de lluvia son potencialmente enormes. La descarga del inodoro, por ejemplo, representa hasta el 35% del consumo promedio de agua en el hogar. Agregue la cantidad de agua que usamos para lavar la ropa o regar el jardín y los posibles ahorros comienzan a crecer. Para las empresas, estas cifras son mucho más altas, particularmente para las industrias como los hoteles que tienen un gran número de clientes habituales en un solo lugar. El uso de la recolección de agua lluvia para trabajos como limpiar el inodoro elimina la necesidad de usar agua potable, fresca de la red eléctrica y ofrece una reducción significativa en el uso del agua. Uno de los otros beneficios ecológicos de los sistemas de recolección de agua lluvia es que pueden disminuir la carga colocada sobre los sistemas de drenaje, reduciendo los efectos de las inundaciones al canalizar el agua de descorrentía hacia los tanques para su reciclaje. Bueno, espero que les haya gustado esta importante información sobre la recolección y reciclaje del agua de lluvia y lo piensen a futuro, que lo puedan implementar en sus casas más adelante o de pronto lo puedan hacer en un tiempo más cercano. Nos veremos en próximas historias. Chau, chau.